Vive junto a la prensa la pasión de este mundial y no te pierdas cada detalle en el suplemento Fútbol Total que te trae un televisor LED de 32 pulgadas diario. Busque todos los días en la portada Suplemento Fútbol Total su código de la suerte y espere al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este coincide con el tuyo, automáticamente sos un feliz ganador. Solo debes llamar al 2255-6767 para reportarlo. Son 21 televisores y uno puede ser tuyo. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.